A la fecha, Jalisco se coloca en el 13º lugar nacional en cuanto al número de defunciones a causa de la pandemia por COVID-19, con una tendencia creciente en las últimas dos semanas. Según las autoridades, el semáforo se mantiene en verde, pues la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes coloca a la entidad en la posición 27 del país. A fin de prevenir complicaciones por las infecciones del nuevo coronavirus, misma que pueden llevar al riesgo de muerte, la Secretaría de Salud Jalisco invita a la población a seguir las medidas de cuidado, comenzando por el distanciamiento social. Asimismo, se piden especiales cuidados con las personas de grupos vulnerables, tales como enfermos crónicos y adultos mayores. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 5.015 casos confirmados en todo el estado, de los cuales 1.699 son casos activos.